Nuestro año 2023 se ha cumplido. Un año de éxito, un año de triunfo, un año de mucha felicidad. Al ver la felicidad de los niños ha sido felicidad para nosotros y queremos transmitirles esta felicidad para ustedes. Los niños han terminado, han iniciado el mes de diciembre con mucha satisfacción. Han pasado de un grado a otro. Han crecido integralmente. Han crecido en el alma, han crecido en el corazón, han crecido en su espiritualidad, han crecido en su conocimiento, han crecido en su solidaridad, han crecido en sonrisa. Son alegres, son felices. Están esperando la Navidad con mucha satisfacción y por eso les deseamos a todos ustedes un feliz año nuevo y una feliz Navidad. Saludos a todos ustedes.